que colonizadas que estamos hoy yo vengo de jail y vos venís de las vegas de las vegas departamento departamento atlético de las vegas hay por favor claro estuviste ahí ayer venís de ahí claro yo me recibí en jail y mi hermana me la trajo de las europas hace mucho tiempo pero no estuve en jail solo mi capacidad intelectual no llegaría a esos será que son muy muy pro la gente que va a estas universidades porque y no sé como las pilas de tan prestigiosas pero yo elijo elijo de confiar harvard es como la prestigiosa y jail es como más para es más tranqui si no me michigan espiola no porque eso es lo loco no como porque nosotras sabemos o sea allá en yanquilandia conocen la facultad de artes no creo es el meme de tipo de una una un escorpión tatuándose una cornuda por ejemplo entendés por no porque las cornudas se tatúan escorpiones puede ser entendés es como la se tapaba no 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 tengo escorpiones es lo único el único animal que creo que no tengo tatuado no bueno es una forma de decir igual no estoy tengo muchas amigas que una cornuda se trató una frase de los beatles entendés como vos como yo como vos como vos como vos sí yo creo que frases frases no tengo tatuadas cada dos por tres me dan ganas de tatuarme alguna frase digo no mi amor es que las frases las frases son muy muy efe como se dice efímeras efemérides iba a decir muy efemérides total amiga recontra sí estoy media quemadita eh ay yo venía subiendo la escalera muriendo de calor me tuve de venir en colectivo ahí va mirá 400 pesos me salió universidad nacional de quilmes eso me llevo ese busa eh donde sacaste eso chucho chucho está o fue agustina ah vos muy bien che militemos por empecemos a usar cosas así con estética sí pero tipo universidad de artes y que sea che ojo eh negocio negoción es que chicas en vez de estas cosas yo ya la de la facultad de artes igual no me la pongo más eh ah ah si hay una interna ahí que no no sé si la oyentada que no no nadie se merece saberlo pero me pongo ahora me voy a poner una de la facultad exactas directamente claro me volí no eh de la uva de la uva bueno esa es otra también que sé yo mientras sea pública hay igual eh hay cosas si vas al rectorado hay tasas de la universidad hay cositas pero con será que tiene una estética de escudo así o bueno diseñamos el escudo si querés que te querés fijar abu en algún lado hay porque hay amiga hice un vídeo graciosísimo hice un get ready with me en serio a no lo que se viene es fuertísimo que red with me para que para venir a la radio no get ready with me para versionar a los redondos ah bueno me gusta medio tarde el contenido callate estúpida hace una semana digo entendés claro callate la boca bueno bueno si la gente uno hace lo que puede con lo que tiene totalmente eh bueno que que tenemos hoy a ver hoy que tenemos yo te mira yo te digo tenemos chequeemos tenemos una cosita hermosa tenemos gente que una cosita hermosa una cosita hermosa no puedo decir eso tenemos que tenemos tenemos ahora 15 30 videollamada así con agustina no 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 ah no esto es de ayer boludo por eso te digo no tenemos la pauta no nos dieron pauta donde está la pauta sebastián eduardo agustina donde está la pauta con razón te pusiste a leer otra cosa amiga amiga tremendo no sabes lo que tenemos tenemos que organizarnos y para eso necesitamos escuchar una canción si no escuchamos una canción y volvemos directo a la programación eso me parece bueno me parece cada vez que me veo la peluca o sea me la veo ahora también no pero cada vez que me veo el pelo en el spot me quiero pegar un tiro lo tenías raro lo tengo no raro rari quiénes son esas personas quiénes son esas personas totalmente aparecen aparecemos ahora y si todo quiénes son yo pensé que en el dos mil veinticuatro venía promo nueva sí con qué presupuesto a cierto que ganó mi ley bien buena respuesta amiga bueno ya habiendo vuelto más organizadas vamos a contarles de la pauta de hoy contamos que tenemos un programón entrevista con mica raciati lo dije bien es video llamada que comienza con una gira con ciclón autas eso a confirmar no porque no hay una gira con ciclón autas en la situación la siguiente creo que arranca en el en roxy en capital después van para rosario o sea como pasó con taylor swift que trajo a sabrina carpenter es y que bueno vendría a ser sabrina carpenter mica raciotti de ciclón autas ahí va bueno como que va con esa banda de imitada es quien abre encargada telonera esa es la palabra que está buscando ahí va y darán su primer show el sábado 17 de febrero en terroxi live desde 19 horas en cava buenos aires exactamente y después tenemos a una colega de aquí de la radio a maría marta calco pietro porque me se me traba se me lengua la traba que va a estar hablando un poco de de la temática de los incendios ella es especialista en ambiente así que nada vamos a hablar es especialista en incendios lo genera especialista en incendios ella es un fuego y viene una llamita me imagino tipo una aventura y después obviamente nuestro querido productor que está muy concentrado con eso va a estar haciendo su columna canábica pero para orientada en cine exactamente es como una combinación de lo que hace agus pero llevado a la especialidad canábica de sí canábica pero sí a ver qué anábica canábica en este a ver si se animan me gusta que estén los dos que esté agus y que esté se va o no para charlar yo a mí me gusta que cada vez que hablemos de cine que agus esté a mí también me gusta porque siento que siempre porque va a ser la que mejor pueda aportar de todas claro yo le decía el otro día yo estudié cine pero no me recibí claro claro pelis porreras me gusta la con el nombre de la terna y para mejor peli porrera del año viene flor sí apareció un hongo ahí sí que es ese tipo flor fungus no como se llaman los muñequitos que tienen los pelitos todos espeluchaditos así era un pitufo para mí puede ser un pitufo no pero a ver pitufina este acabas de pegar una ducha tenés el pelo como todavía húmedo con la lluvia o no que te duchaste hace 20 minutos está viniste canchera me gusta la camisa vení a ver el pantalón de niño alpino que anábica hoy está vestida por por qué con esa cámara con esa cámara porque ella no comparte cámara no sé qué hace red me para venir a radio para hacer redes son unas justicialistas está la estrella gracias está la estrella federal acá por ejemplo me combina con el corazón yo tengo una billetera justicia lista y dice justicia listas de hecho si es la es una marca de carna animal car que cuero es carran animal muerto y bien bueno este un cadáver amiga y bueno yo tengo billetera de cuero la verdad la tengo hace bastante si yo ayer me atreví a revisar tu riñonera dos boludes se tenía que tenía la billetera y las llaves que es esta moral de viejo trolo pero para para pero aparte ni siquiera trolo era un viejo viejo insípido pero era como una billetera de señor también esta riñonera de la riñonera como que te de un 7 pero pero fue la billetera no para la billetera billetera de de señor de entende que es esto ahí tengo ordenado tenés falos para adentro que es eso y soy recipa ya mirá lo que tengo me lo regaló mi hermano lo tengo un dólar de la suerte peor a ver mucho peor mi llave y miren lo que es este 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 llavero no chicas si por eso dice velas de sudamérica 2010 no 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 mira ahí ya te regaló un llavero sé que es horrible regalar un llavero pero mirá mirá alguien pero bonitas un llavero amiga pero lo tengo porque me hace acordar cuando vinieron se cumplieron ciertos años y vieron todas las fragatas sudamericanas acá del río y fui a visitar todas las fragatas que había es un señor es un señor velas sudamérica argentina 2010 esto lo conseguí en las fragatas yo quiero que sepan que una mi mi padre hacía un gran esfuerzo para que yo no sé una lesbiana y artista porque porque le salió mal mentira él de hecho como promovió mucho el tema de que haga música pero también él tenía muchas ganas de que yo tenga otro tipo de actividades como por ejemplo la navegación que era algo que hacía pero algo que si también me hizo lesbiana mi papá rarísimo no pero lo que lo que sí pasaba es que como a mí me gustaba tanto navegar y la idea de navegar vieron que la fragata libertad es la fragata de aquí que da la vuelta al mundo con sus su escuela es la claro su escuela que son los chicos que están en la escuela naval básicamente y estuve a muy poco de estar en la escuela naval es tremendo es tremendo mi hermano y que van al río acá de la plata puedes ir a uruguay si querés con el velero y además va gratis porque vas con la vela vamos en el velero del hermano de mi hermano hicimos móviles de allá que querían sumar todo no bueno pero la historia de ese llavero que tanto cariño le tengo es eso es y fui a ver todas las fragatas que había de latinoamérica que me parecía una locura no no sé cuántas eran no tantas no 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 yo tengo a ver muéstrame tu llavero y te diré quién eres yo he tenido si quedaba raro amiga para que sepas parece que te andas como tocando un poquito pero tenía yo tengo un miau mírán mi miau aaa pokemon full pokemon ah justo se fue chucho que haría un zoom ahí va igual no pueden hacer zoom acá tengo a mi existenta ay chucho también muestra su llavero me encanta esta temática mirá que lindo que es es hermoso este hacía como un sonido como era miau así es ahí está a ver el de este es de chucho ay me encanta tiene un dinosaurio rosa es el dinosaurio de de cuando no te cuando no tenés internet es el dinosaurio que te aparece en el campo cuando no tenés internet exacto cuando no te conecta la piun piun che y vos tenés tu billetera ahí tu billetera tenés tu billetera ahí dale montrame que tenés que tenés la billetera a ver montrame tu tarjeta ah si obvio si obvio alguien más quiere mostrar su billetera su billetera no su a ver el llavero de chucho de emi emi ya está ya está pelando emi a ver pela emi ay emi no no quería que peles tanto a ver me encanta porque no sabía si yo te estaba mirando hace 10 minutos a ver vamos que agilidad a ver esto siento que varón 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 ay me va a doler yo soy señor vos sos varón emi es mi hijo a ver ay chicas después acuérdense de pedir la llave van a quedarse todas fuera de su casa vamos a ver vamos a revelar el llave de emi a ver ahí flor nos ayuda esto es reaccionando en vivo que dice esto que es esto que dice on fire oh my god ah por por el vas es una marca de ropa de basket recordemos que mi basketbolista esos hombros lo delatan on fire no la altura igual perdón emi no tenés llave no tenés llavero son llaves son canitas yo le pongo canitas ay sos muy aburrida flor para los llaveros sos más aburrida incluso que este señor pareciera este señor niño te voy a regalar uno voy a una una ine un llavero así ay quien falta acá ah acá me han dado se miró como diciendo cuando van a opinar del mío claro mi llavero bueno me gusta emi on fire a ver que tenemos acá tendría que ser algo 420 si es nuestro gran querido productor seba eh que es esto son dos delfines y la palabra que dice argentina bueno ah eso es bien de que de turístico de turístico que fuiste a mar de plata delfines me da más el sur tipo se fue a puerto madrin claro que es esto por favor es tremendo te haces unos aros con eso se va mal te haces unos aros dale y Agus no muestra sus llaves que tiene para ocultar Agus no mostre hija de puta que es eso que dice que dice corre corre viene Agustina se posiciona dobla yo creo que chicas perdón pero el llavero más divertido es el mío que tiene un miau si total a ver Agus a ver the office está bien está bien está bien un poco nerd como ella digamos funciona 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 si total está bien es que los llaveros un poco representan la personalidad de la gente y yo tengo un llavero de cuero todo así la tenés de cuero amiga a ver tu llavero de cuero acá tenemos los gatitos de flor los gatitos estos son los russian grey se dice no en la especie totalmente muy capricornio ese llavero ¿de quién? ah el de el de el de Agus sí a ver para y este es el gatito de flor el de Agus sí me lo gira ahí está muy lindo gato muy lindo gato dicen que los russian russian blue creo que es no russian grey russian blue son suelen ser gatitos muy muy dóciles no es el caso no es el caso mirá bueno qué lindo saberlo una generaliza dice no no porque los gatos negros son más de esto no porque los jameses son más de esto se la pasa cazando todo lo que se mueve se caza te muerde los pies cuando era cachorrita seguro ah el otro día vi a mi gata estaba cazando una araña y se la comió viva básicamente no y viste cuando decís no quiero que comas la araña no quiero que mates la araña pero ya está cométela porque ya le había comido tres patas era como se pelé arriba de tu techo claro y un ruido debe hacer un ruido terrible no wow una de mis gatas pega pero pega no te clava las uñas pega haces así y te pega te pega fuerte te pega fuerte la chiquita querés de partir las llaves de nuestra gente que nos ha entregado bueno cuéntenos 221-508-24-47 que tienen en su llavero manden fotos manden fotos si quieren y les diremos que que clase de personas son si son buenas o malas o si votaron a Mireia o no dime tu llavero y te diré quien eres esa es la consigna de hoy totalmente uy que mugriento que está mi miau tendría que que lavarlo uy se está despegando también es que te llavero soltar este llavero pasó por todos lados de hecho yo antes tenía un un Kenny ah viste el que muere siempre el South Park el que siempre le da la pálida hijos de puta mataron a Kenny yo tenía AS y bueno perdí las llaves y perdí al Kenny pero era divino era como pero bueno el destino de Kenny haber perdido totalmente fallecer condice bastante con las llaves que perdí lamenté muchísimo esa pérdida porque de hecho quedé en mi casa afuera y tuve que hacer unas tramoyas ahí terribles pero bueno dicho esto vamos a una pausa vamos a una pausa en 15 minutos más o menos estamos hablando con Mika y nos va a contar un poco de la gira que se viene mientras tanto escuchamos un poco de música por favor y nos va a contar un poco de música y nos va a contar un poco de música y nos va a contar un poco de música y nos va a contar un poco de música y nos va a contar un poco de música y nos va a contar un poco de música